Hola que tal, en este video tutorial vamos a continuar con el desarrollo de nuestra aplicación en Django y para eso vamos a abrir nuestro editor de código que se llama Visual Studio Code bien, en la sesión previa ya teníamos cargado el proyecto y solo es cuestión de continuar con dicho proyecto yo lo tengo almacenado en mi disco local E en una carpeta en la que voy agregando todos estos archivos y bien, estamos hablando acerca de la configuración de dicho proyecto a través del archivo settings.py que pues básicamente es con el que estaremos modificando las cosas de la aplicación web en general y bien, entonces en la sesión pasada ya levantamos el servidor ya hicimos o creamos nuestro admin que nos proporciona acceso al panel de administración y pues bueno, que es lo que vamos a hacer en este momento pues habilitar el entorno virtual de desarrollo recuerden que lo hacemos a través del comando vent bueno, tenemos que ingresar a vent scripts y después utilizar como estamos en Windows el archivo que se llama activate.bat presionamos enter y ya estamos allí entonces vamos a ingresar a la carpeta que se llama según aquí en los archivos de la aplicación es app03, tenemos que ingresar a dicha carpeta sede app03 y bien, ahora entonces utilizamos un archivo que se llama managepy y le agregamos el comando run server con esto ya estamos listos para iniciar el servidor que se ve aquí en este momento voy a abrir el navegador y después a copiar esta dirección url y pegarla aquí en esta pestaña y si ustedes verifican en este momento la aplicación ya está corriendo adecuadamente si ustedes ven este cohete aquí quiere decir que ya estamos prácticamente del otro lado y bien, ahora que es lo que sigue lo que sigue es habilitar esa misma dirección url pero en otra pestaña y a la cual le vamos a agregar una diagonal y después la palabra admin con esto estamos garantizando que vamos a entrar al panel de administración y bueno, solamente tenemos que esperar un poco de tiempo y recuerden que en el video pasado traducimos nuestro sitio nuestra aplicación web con Django al español a través del archivo de configuración el usuario es admin y mi contraseña es la que definí en el video anterior bien, ya tenemos aquí el acceso a este panel de administración todo perfecto hasta el momento y ahora es momento de comenzar a trabajar con esos módulos de dicha aplicación ustedes los tendrán que hacer a partir del modelado del diagrama de casos de uso los diagramas de secuencia y este demás modelado en UML bien, entonces comencemos vamos a considerar por ejemplo la creación de un módulo que se llame libros vamos a hacerla sobre libros es un ejemplo que tiene tablas relacionadas porque aparte bueno, el libro está escrito por autores los autores tienen una nacionalidad tienen diferentes atributos que pueden obtenerse de una relación más amplia entre tablas y podríamos ver ahí las relaciones entre dichas tablas entonces vamos a continuar aquí en esta aplicación pues vamos a hacer uso de otra terminal entonces vamos a darle clic aquí en nueva terminal y vean que en este momento ya está habilitado el entorno virtual si no está habilitado pues lo único que tenemos que hacer es utilizar este comando vent script activate.bat y ya estaríamos dentro de de este proceso entonces aquí vamos a utilizar punto diagonal manage.py perdón creo que no lo no lo está este habilitando vamos a tener que meternos a cdapp03 y ver si funciona el Django admin que creo que no pero en manage.py sí start project perdón aquí ya no vamos a crear un proyecto porque el proyecto es en sí toda la estructura de la aplicación completa y entonces estaremos creando módulos los módulos se denominan apps dentro de esta estructura y lo hacemos a través del comando manage.py start app si no nos funciona ese vamos a utilizar Django Django admin y después vamos a especificar el nombre voy a escribir aquí librería o biblioteca recuerden que debemos trabajar todo en inglés y de preferencia todo en minúsculas bien en este momento si verificamos aquí en en la aplicación vamos a encontrar que se ha creado una nueva carpeta dentro de app03 que es el proyecto en general ¿vale? esta nueva carpeta contiene los siguientes archivos una carpeta de migraciones donde se van a almacenar todos los cambios que realicemos dentro de la base de datos un archivo llamado admin.py apps.py models.py test.py y views.py obviamente el archivo de base de datos se está compartiendo a nivel de toda de todo el proyecto y se llama db.sequelite3 bien aquí entonces vamos a empezar a definir cada uno de los detalles de de este módulo de la aplicación y vamos a verlo a través de un ejemplo entonces aquí detengo este video vamos a ver un video de modelado de este módulo valga si la redundancia y continuamos en el siguiente video con este con la explicación de dicho módulo como es que lo vamos haciendo paso a paso y después lo pasamos a Django con la explicación con la explicación y después lo vamos a ver